Y tras la aprobación de estas modificaciones en la ley de pensiones, el sector Fabril manifiesta su preocupación por el manejo de los recursos. Bueno, yo creo que la ley estaba dirigida a que la nueva gestora pública tenga un directorio y ese directorio tenga la competencia de administrar todo, pero que no lo haga igual que el Banco Unión, que se lleven la plata para otro lado. Es plata de los trabajadores, ahora tienen que tener mayor control y esperamos que mejoren las rentas, ese es el problema. Tenemos rentas de hambre, yo creo que con todo lo que ha sucedido con el Banco Unión, todos somos susceptibles que agarren y como si fuese plata de ellos. O sea, gastan en cosas que realmente al final vamos a pagar nosotros, nosotros somos los que pagamos todo lo que sucede. Entonces hay que ya tener precaución y todas esas cosas vamos a exigir que haya un control social, hay que lo fiscalice estos señores. ¿Van a estar vigilantes? Van a estar vigilantes realmente a todo lo que suceda.